y muy buenas gorrinacio gorrinacias bienvenidos un día más a nuestro canal de nuevo seguimos post confinamiento me he traído a laura para que me ayude hay un juego muy pesado que quería sacar una caja grande entonces hoy nos ha traído que nos has traído hoy pues el conex el conex que es para de 2 a 4 jugadores de 8 a 99 años y unos 20 minutos de duración es un juego de cartas y tiene la particularidad que se juegan sobre la mesa de una manera un poco particular es muy colorido es muy bonito y es de ava o sea que es un juego todos los de ava sabéis que somos familiares y que se pueden jugar con niños pues vamos a ver cómo se juega y como es tan rápido echaremos partida te apetece dentro vídeo que tiene este conex como veis que es muy muy colorido nos encontramos unas reglas que viene en español con ejemplos bastante bastante bien explicado y por la parte de atrás pues en alemán creo que es tenemos un tablerito de papel una cartulina que es el tablerito inicial de juego que donde estos colores se va a poder jugar sobre estos colores de hecho hay que empezar sobre el tablero y esto nos va a servir también para contar los puntos esta especie de espiral tenemos las cartas que es la principal del juego de una textura chula esta sería la carta de jugador inicial pero bueno vamos a jugar a dos jugadores no va a hacer mucha falta la carta y tienen como veis pues estas formas con dibujos un poquito raros y algún icono en el centro que luego os quitamos y nos vienen también las fichitas hemos dicho que es hasta cuatro jugadores pues en este caso si somos dos cogeríamos estas fichitas para ponerlos aquí en el cero y tú morado además tenemos un dado una estrella de por dos y una estrella de rayo y estos son los componentes vamos a ver ahora cómo se juega bueno el objetivo de conex es a medida que vas haciendo puntos los puntos se van apuntando sobre la marcha si yo tuviera que apuntarme cinco puntos por ejemplo pues cojo mi ficha y iría siguiendo la espiral uno dos tres cuatro y cinco vale lo han querido hacer así de original si por ejemplo yo soy el primero y llego aquí y me sobran puntos me sobran todavía otros dos puntos pues volvería que empezar uno dos y tres pero ya es como que da una vuelta y tendríamos que acabar el turno y a lo mejor laura aunque yo he sido el primero en llegar la hora llegarse aquí te apuntas seis pues a lo mejor ganas tú vale pero hay que esperar cuando uno llegue al final digamos si es el último jugador pues ya sacó el juego pero si si fuera el primero y el otro tiene que acabar el turno pues hay que esperar vale vale como se juega pues lo primero que hay que hacer es dar cinco cartas de éstas a cada jugador una de las particularidades que tiene este juego es que no se roba o sea si tú no quieres cartas tienes que perder tu acción tenemos una acción en robar entonces yo te daría cinco yo me quedaría con cinco y este sería el mazo de robo con estas cinco cartas pues yo voy jugando como se juega como veis las cartas tienen dibujos de esquinas con unos números esos números es el valor de la puntuación que me voy a aplicar en el momento si viene un dado es que hay que tirar el dado y ahora también especiales que las explicamos ahora voy a aplicar ahora estas dos cartas las de las que no tienen el dado como se jugaría esta carta porque esta carta para este juego se hace falta mucha mesa mira aquí me está dando tres puntos dos puntos en amarillo y cuatro al morado pues yo lo que puedo hacer es ponerlo sobre el morado así vale no así esto ya no vale vale en el momento imaginad que tuviéramos que poner otras cartas y ahora mismo yo quiero poner esta y me apuntaría cuatro puntos cuento aquí cuatro puntos imaginaros que yo quiero esta me da dos dos y esta tres digo ay que bien me viene el tres en el amarillo no pues fijaros esto lo tengo que poner sobre el color amarillo no sobre esto porque lo ves piso otras cartas no se puede pisar otras cartas sobre esta carta tampoco podría poner como esta roja de fondo roja pues esta no podría ponerlo tendría que coger una de las mías rojas que no tengo ninguna esta por ejemplo y ponerla justo la regla dice que no te puedes pasar nada o sea si hay un trozo de color por ejemplo imaginad aquí que me salgo de la esquina no sería válido vale al principio se pueden usar los colores de los tableros como se dice vamos a poner que es así vale como se juega con las cartas de dado las cartas de dado pues en este caso por ejemplo si yo quiero ponerla la pongo aquí en amarillo lo veis pasa lo mismo no me podría pasar de esa esquina vale podría llegar como mucho hasta ahí vale incluso subir más y me llevaría mis tres puntitos como es un dado tiraría el dado y como veis esto se empieza a desplegar vale las cartas de dado pueden salirme un rectángulo que esto significa que robo una carta porque estas cartas que yo empiezo con cinco se me van a ir gastando y va a llegar un momento que tengo muy pocas pues oye me ha salido esto pues robo una carta ya está no hay límite en la mano para tener vale también me puede salir robar dos cartas vale me puede salir la ficha de rayo la ficha de rayo es que yo me la llevo aquí a mi a mi área de juego pero si luego laura tira y le sale el rayo me la quita me la roba la ficha de rayo significa que yo voy a poder eliminar una carta vamos a suponer que el juego ya viene avanzado fijaros con este podría ir así mientras no pise pues está bien por ejemplo veis que este ya no le puedo poner aquí porque ya pisaría esta carta lo veis no si no le puedo poner pues lo tendría que poner pues aquí por ejemplo vale esto va avanzando y que hace la ficha de rayo pues la ficha de rayo es que puedo quitar una carta cualquiera de las que estén en la mesa siempre y cuando esté por arriba de las demás que no la pise ninguna carta digo oye esta me viene mal para las que yo tengo aquí pues esta la elimino la meto debajo del mazo y el resto de jugadores tiene que perder una de sus cartas también en la mente debajo del mazo eso es lo que hace la ficha de rayo que hace la... bueno sigo con las caras 2x pues el 2x lo que hace es que te llevas la ficha de 2x y pasa lo mismo que si yo la tengo y no la estoy gastando y luego te sale a ti 2x pues tú me la robas vale que es el 2x pues el 2x es entonces imaginad que yo pongo aquí esta carta me llevaría 2 puntos pero si yo esta le pongo aquí encima pues digo 2x2 es 4 esta es muy interesante cuando además hay bonus como estas cartas de aquí esta es la... osea como veis las cartas del dado en el momento que yo la pongo tiro el dado pero el que ponga esta carta vamos a suponer que la pone aquí para llevarse sus 5 puntitos y se lleva sus 5 puntos y ya está por esto no te llevas nada pero que pasa que sobre esta carta como veis que ya se ha ocupado mucha superficie te van a dar bonus por poner... a ver una carta roja esta por ejemplo si yo pongo esta carta aquí me metería 4 más 2, 6 con lo cual si tuviera este aquí digo por 2, 12 vale, para eso sirve el por 2 y ya está, esta es la explicación del cones no hay más cuando se acaba la partida la partida se acaba cuando lo que he dicho antes cuando alguien llegue aquí si se acaba el turno se acaba la partida o cuando no podamos jugar más cartas porque esto se va a ir desplegando desplegando y llega un momento que cuando se llega al límite de la mesa imaginad que el límite de la mesa está aquí si la carta sobrepasa el límite de la mesa no es válido osea si llega un momento en que ya no podemos poner más cartas el que esté más avanzado en el marcador es el que gana y que más las cartas las vamos gastando en nuestro turno solo podemos hacer o jugar una carta o robar dos entonces esta es la única manera que tengo de robar cartas en el juego perder nuestro turno vale pues nada vamos a preparar la partida y jugamos bueno pues vamos a echar la partidita una cinco cartas ya están barajadas a cada uno y vamos a ver quién empieza voy a estar mirando las dos fichas pues te empiezas tú te ponemos arriba pues a ver, a ver, a ver pues vamos a ver por aquí mmm 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 pues voy a empezar esta anda, mira veía por cinco puntazos por eso te las apuntas en un momento dos, tres, cuatro, cinco no me digas que no voy a poder ir a por esa carta no tengo ninguna no tengo ninguna que mal vale, pues nada una, dos y tres y tiro el dado por dos pues me la quedo y tiro al lado no, no, no ¿no tiro el dado? ah, sí, sí, perdona si tiro al lado si te llevas el rayo me llevo rayo para mí y te apuntúas cuatro más dos muy bien voy a intentar mira, por ejemplo esta aquí no la podría poner porque estoy pisando esta carta ¿vale? lo quería hacer para que para intentar que esta no la que no me cueles aquí otra carta vamos a ponerla aquí y tiro el dado bueno, son tres puntos pero primero tiro y te quito el rayo te quito el rayo y me llevo tres uno, dos y tres vale pues vamos 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 ya por esta espérate, así ¿no? no, no, no ah, no eso es para pisar en las cartas moradas sí, sí, sí podrías echarlas sobre esta espérate sobre el color del fondo de la carta mmm pues ¿y esta? ahí sí, ahí sí así y tiro al lado por dos me robas el por dos y tú decías si la quieres usar o no o te la quieres aguantar o sea, porque sería cuatro por dos cuatro por dos no, tú has puesto esta carta sería cuatro por dos o el por dos te le... porque a veces se pueden poner todas estas doce o lo que sea ya, bueno, pero lo voy a usar entonces la has usado o se te quita vale vale, pues vamos un poco más no, no tanto ahora voy a... una pues cuatro uno dos tres y cuatro y lo que voy a hacer es Voy a Voy a Voy a quitar esta carta con mi rayito Quito esta carta La meto debajo y te tienes que quitar Una carta Vale Pues esta Vale, entonces ahora O pones esa o robas Dos Puedo poner esta y luego robar las otras dos No, no, no se roba, luego en tu turno robarás dos Pero no pones Y robas, o sea, eso es una acción Tú tienes la acción de robar o la acción de poner carta Vale, bueno, pues voy a robar Vale Pues yo creo que también voy a robar Bueno, antes de robar Voy a poner esto aquí Tiro el dado Que sería tres Y me lo voy a gastar Tres por dos Venga Tres por dos, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y seis Ajá Vale, entonces primero está aquí Y tiro el dado Rayo Me lo cojo Vale Y dos Yo robo las cartas Pues yo, pues yo, pues yo No sé si hasta lo puedo poner Si no te pasas Sí Sí Perfecto Y tiro el dado Por dos Bueno, lo que se haría, vale Para que ellos lo vean Puesto esta, ¿no? Ajá Te pondría por dos aquí Te lo usas Y luego ya se te quita Ajá Vale, pues tres Vale, pues tres Uno, dos y tres Pues yo voy a robar dos Y te toca Tiro el dado Dos y rayo Pues te grabo el rayo Y dos puntitos Uno y dos Pues voy a Poner esto aquí Y ahí me quedo Porque no puedo tener dado Dos y tres Cuatro Ooooo Ah, no, nada ¿Qué ha pasado? Nada No me había aparecido una cosa Pero no Venga, voy a robar dos Pues yo creo que no puedo poner esta Qué pena A ver, pues pondré esta Que tiene el dado Por dos Y yo voy Me gusta multiplicar Bueno, pues pondríamos esto aquí encima Vale Y las citas Y lo tengo un poco complicadete ya Voy a poner esta aquí Que son tres A ver si me sale aquí un multiplicador Por dos Cinco Esto tres por dos Seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Ya no te cojo Pongo esta aquí Y son cuatro Un, dos Y entonces voy a ¿Puérdese ahí? Tres, cuatro Entonces ahora Y ya Sí, sí que no te he mudado Era esto Vale, pues ahora voy yo Y este va a ser Si te cojo Pues ya está Pero no te voy a coger Porque no pudo puntuar tanto Lo máximo que pudo puntuar Son dos O sea, que será pues Sí Espera Este lado Y tirar el dado Y esperar que me Me robaría dos cartas Pero ya, pues allá Palto una siguiente Bueno, lo voy a hacer Para que lo veáis Dos puntitos Y nos acabó la partida ¿Cómo era eso? Toma Me he perdido Vamos con la despedida Bueno, pues hasta aquí este Conex Con explicación y partida ¿Qué te ha parecido? Pues ya sabes Cuando ganas Te gusta No, pero me ha gustado mucho Me gustan los colores Y toda la forma que va haciendo Está bueno La verdad es que ha durado poco la partida A ver, a más jugadores se complica más Porque te van tapando más opciones Las cartas se van entremezclando Y justo la que te venía No la puedes colocar Porque tiene que ser preciso Y no nos ha hecho falta el borde de la mesa Y luego Yo solo le voy a sacar una pega A mí me gusta Me gusta La estética me gusta mucho Son los colores Conozco varios que son daltónicos Y son unos colores un poco raros Pero a mí precisamente me han gustado Porque son raros Sí, pero quiero decir Que para la gente daltónica Tampoco veo ninguna marca Que diga de qué color es Normalmente ahora en los juegos Ya te viene Bueno, es la carta roja Pero además te voy a hacer En el fondo rojo Unas estrellas, por ejemplo Para que el daltónico vea Que eso es del color estrella Por ejemplo, ¿no? Solo se apega Pero por lo demás Como siempre Juegos muy cortitos Muy familiares Y aquí pone de ocho años En adelante Yo creo que incluso eso Con seis O por ahí Puedo jugar perfectamente Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!